Estamos en la secundaria número 3, José Ángel Ceniceros, en pabellón de Arteaga, donde llegaron ya 2.000 vacunas que comenzaron a aplicar desde las 8 de la mañana. 25 de febrero, fecha inolvidable, y estamos listos para presenciarlo. Estamos ahora viendo el protocolo de acceso de nuestros ciudadanos de tercera edad y se lleva incluso al ingreso, como podemos observar, también el protocolo natural, aquel al que ya estamos acostumbrados, donde incluso el alcalde los está recibiendo. Una vez adentro vamos a poder ver cómo es que se está llevando a cabo el proceso. Primero llegan y se sientan en esta área de sillas, después de eso se les llama para que puedan acercarse a las mesitas de este lado donde se está recogiendo la información de cada uno de ellos y de manera posterior se pasa a una próxima mesa donde ya se está haciendo, se está llevando a cabo la inoculación y de manera posterior se van a una zona donde se hace la área de observación, de reposo. Ahí permanecen durante 30 minutos y después se pueden retirar por la puerta de atrás porque el ingreso y la salida son en diferentes puertas. Es así como llegan hasta la mesa donde justamente se hace la vacunación, podemos observar cómo la señora recién llega, entrega la hojita que previamente habían llenado en, digamos, el módulo anterior. Después les dan un par de indicaciones, se aplica en el brazo izquierdo, les preguntan de hecho si anteriormente se han vacunado, si se hicieron alguna vacunación reciente y en la mayoría de los casos responden que sí, la de la influenza y luego es cuestión de unos minutitos, se aplica como acabamos de observar la dosis y se acabó, pasan de ahí al área de observación los próximos 30 minutos. Ya encontramos aquí unas amigas para que nos cuenten cómo se sienten después de la vacunación. ¿Cuáles son sus nombres? Yo soy Celia Luz María. ¿De este lado la señora? María de los Ángeles. ¿Y el caballero? Rogelio. ¿Cómo es que se sienten después de la vacunación? Tranquilos y creo que nada más era el nervio de los dimes y diretes que se escuchan, pero de ahí en más todo bien. ¿Está contenta? Sí, cómo no. ¿Qué tal le fue con la vacuna? Bien, bendito sea Dios, mire, nada. Bueno, hasta ahorita nada, ¿sí? Muchas gracias. ¿Hace cuántos minutos que se la aplicaron? Va a ser casi media hora ya. ¿Y cómo se sintió? Perfectamente, como si no me hubieran hecho nada. ¿Y en tema de emociones, qué tanto gusto le provoca? Antes sí, mucho miedo y ya a la hora de la hora dije, bueno, va. Y no, todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias. ¿Cómo se siente después de la vacunación? Muy bien y emocionada porque por fin soy libre para irme a vagar. Muchísimas gracias. De este lado podemos también observar la ambulancia y que usted está pasando de lugar en lugar preguntándoles cómo es que se sienten. Sí, este, se evalúa cada paciente, se les preguntan sus signos y síntomas, cómo se sienten y se les dan los avisos generales. También se responden dudas sobre la segunda aplicación, sobre interacciones medicamentosas con los fármacos que toman la mayoría de los pacientes y básicamente es eso. ¿Alguna situación hasta este momento? Nada, todo bien. No han presentado ningún síntoma. Muchísimas gracias. Sin duda alguna estamos contentos, es una luz de esperanza, es una luz al fondo del camino. Ustedes se dieron cuenta cómo Pabellón tenía una alta tasa de mortalidad, principalmente era en personas de la tercera edad. Tenemos también, en ese mismo sentido, tres semanas con una tendencia a la baja en el indicador estatal. Hoy recibimos ya el indicador estatal de esta semana última y todavía bajamos más. Ya estamos en 7.0. Hemos fortalecido las medidas sanitarias. Pero eso, junto con esta campaña de vacunación en Pabellón, la verdad es que nos da ánimos de que ya se ve una luz, como bien dices, al término del camino.